Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, martes 27 de abril, le presentamos la información para empezar el día. David Anaya, vocero de la Policía Cibernética en Orango, indicó que los delitos de robo de identidad y fraudes han ido en aumento. Al respecto, invita a la ciudadanía a no caer en estos actos y denunciarlos a través de la Fiscalía o Vicefiscalía. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, informó que los ciudadanos de Coahuila no se sienten seguros con la Policía Municipal y Estatal. Sin embargo, mencionaron que la única institución que les genera confianza es la del Ejército. Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, dio conocer que el regreso a clases presenciales todavía no tiene fecha, por lo cual los alumnos continuarán con sus estudios en línea. Luego de las manifestaciones que llevaron a cabo los trabajadores de la salud de diferentes hospitales para recibir la dosis contra el COVID-19, finalmente lograron la inoculación y se les fue aplicada en la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Urán. Según la Comisión Nacional del Agua, pronóstica para este día en la comarca lagunera posibilidad de lluvia, además se tendrá cielo mayormente nublado y viento fuerte con temperaturas muy cálidas. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.